Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte. En primer lugar tenemos que comenzar felicitando al atleta motrileño del Club Atletismo del Sur Cooperativa La Palma, Francisco Javier Guerra Castillo, que ha conseguido un Valladolid en el Campeonato de España Sub-18 por Federaciones, representando a la comunidad autónoma andaluza en lanzamiento de martillo, la mínima europea, para participar en competiciones europeas. Lo hizo con un lanzamiento de 64-33, que además supone su mejor marca personal y consiguiendo la segunda mejor puntuación para Andalucía. Una vez más, se demuestra la clara progresión que están teniendo los lanzadores de la comarca y el gran trabajo que se está haciendo por parte del Club Atletismo Ciudad de Motril, con esa escuela de lanzadores que están destacando en todas las especialidades. Ya no solo en disco y en peso y en jabalina, ahora también en la especialidad de martillo, como decíamos, con Francisco Javier Guerra Castillo. Y cambiamos totalmente de temática porque tenemos que reseñar que este próximo fin de semana Motril va a ser escenario del Campeonato de España de Fútbol Sala, donde se van a dar cita a los mejores equipos de la zona sur nacional. Un campeonato donde va a estar presente el equipo de el Mutragil. Campeonato que ha sido presentado de forma oficial en un acto que ha tenido lugar en el pabellón Emilio Antunes de nuestra localidad, que será el lugar donde se dispute este torneo. El evento ha sido presentado por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que destacó la importancia que tiene para la ciudad una celebración de estas características. Y bueno, pues este fin de semana otro hito histórico y es que creo que por primera vez se celebra en Motril la fase previa del Campeonato de España de Fútbol Sala, su 16, y bueno, donde un equipo motileño como el Mutragil ya empieza a recoger el fruto del esfuerzo y el trabajo que llevan haciendo durante muchos años. No solo se han quedado campeones en su categoría, sino que se ha conseguido, gracias también a la colaboración no solo del área de deportes, de otras instituciones como Mancomunidad o el propio puerto, la autoridad portuaria, así como los privados. Elvira Motor se ha conseguido que esta fase previa se celebre en Motril, con lo cual, bueno, pues nuestros chicos van a jugar, como se dice, en casa. Y ahora falta, ¿no? Falta que ellos noten que juegan en casa y que el polideportivo Emilio Antunes se llene hasta la bandera de gente animándolo. Y ojalá nos den una alegría y pasen a la fase siguiente, donde ya estaríamos hablando de que van a jugar con lo mejorcito, van a competir con lo mejorcito de España. Y ya el solo hecho de llegar hasta esta fase previa y decir que han estado paseando el nombre de Motril por toda la geografía andaluza, bueno, pues ya es todo un logro, un logro. Y ya solo, bueno, estaremos por aquí este fin de semana para desearles suerte y también para animarles. El concejal de deportes, Daniel Ortega, resaltaba que ya es un auténtico hito el poder contar con un equipo motrileño en la fase final cadete. Desde el ayuntamiento estamos súper orgullosos por la temporada que ha hecho el motrileño en esta categoría cadete. Y este fin de semana, pues, otro pasito más. Vamos a tener prácticamente toda la instalación de tanto el Emilio Hidalgo como el Emilio Antunes, el pabellón y el estadio a tope. Y creo que el estadio Emilio Antunes va a estar hasta la bandera porque les va a hacer falta a estos niños porque ni más ni menos se juegan en una fase de ascenso para poder jugar contra la parte norte de España para así ser campeones de España. Sí, está claro que en Fútbol Sala somos unos referentes. Motrile lleva muchísimos años sacando una cantera y unos jugadores que juegan, muchos de ellos ya jugando en ligas nacionales e incluso internacionales. Por tanto, es fruto de mucho trabajo, un trabajo bien realizado por el club de muchísimos años. Y eso es desde Aplaudir y desde el ayuntamiento de Motril estamos súper orgullosos de que el nombre de Motril este fin de semana vaya a estar por toda España y sea nombrado. Un club motrileño que está trabajando el fútbol sala y que está dando unos magníficos resultados y que este fin de semana se citará con los campeones de la zona de Extremadura, Ceuta y Melilla. A ver si en este fin de semana la celebración de este campeonato de España, donde nos enfrentamos, hemos sido los campeones de Andalucía ganándole a los campeones de las provincias, provincias como Sevilla, como Córdoba, como Cádiz. Eso significa que el nivel del fútbol sala es importante en Motril y lo que se trata es de eso, de recuperar un poco la afición que vuelva a través de Motril a zona del fútbol sala a nivel de España. Y lo más importante de todo, pues darle el premio a estos niños que han hecho ese campeonato, quedando primero de Andalucía. Nos enfrentamos de Ceuta, el campeón de Ceuta, el campeón de Melilla y el campeón de Extremadura, el campeón de Extremadura. Y entonces, pues bueno, para nosotros un reto importante es que si somos capaces de quedar campeones, pues nos enfrentaríamos a los cuatro campeones de los otros grupos y a ser campeones de España. El entrenador de los cadetes se muestra satisfecho del trabajo realizado por su equipo. Sí, la verdad es que muy contento, la verdad. Es verdad, es la primera en una liga a nivel andaluz, ya el quinto campeonato de España que se juega aquí en Motril de cadetes, pues para que los otros en eliminatoria. Entonces, muy contento después de que el año pasado ascendíéramos esta categoría, la verdad, hace dos años. El año pasado se quedó tercero y este año campeón. Es un buen progreso y vamos a intentar seguir trabajando para conseguir más logros para Motril. ¿Y qué puede pasar este fin de semana? Pues puede pasar de todo, puede pasar de todo. Yo espero y confío en los jugadores, yo creo que van a estar a la altura de las expectativas, la verdad. Hemos trabajado bien, ya hemos trabajado bien todo el año, están implicados, están motivados y jugando en casa con el factor cancha, pues yo creo que encima todo eso va a ser un aliento muy importante para nosotros. Resaltar que un equipo que el día anterior fue recibido en el Salón de Protocolos del Ayuntamiento de Motril por la alcaldesa de nuestra localidad, que les deseó suerte en esta andadura y que ya ha conseguido ser campeón de la Primera División Andaluza, la máxima categoría del fútbol en Andalucía. Quédense con estas caras, quédense con estas caras porque seguro, seguro que van a llegar muy, muy, muy lejos y en unos años los veremos en la élite, en la élite del fútbol sala. Y esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de un trabajo, fruto de un esfuerzo que desde hace muchos años se está haciendo en Motril a través del Mutragil. El Mutragil no solo tiene nombre en la ciudad de Motril, sino también fuera, fuera de nuestras fronteras, es un equipo muy conocido por esos años de trabajo, donde hemos tenido una muy buena cantera y donde en estos últimos años estamos viendo cómo el fútbol sala vuelve a resurgir. Le vamos a desear, o le hemos deseado toda la suerte del mundo este fin de semana, aunque no la necesitan, no la necesitan por el trabajo que hay detrás. Son muchos meses de preparación, ya se han quedado los primeros en el campeonato de su liga y volcarse, hay que volcarse. Ahora los motileños tenemos que responder al esfuerzo del trabajo que han hecho estos niños y llenar el polideportivo Emilio Antunes, llenarlo hasta la bandera, que estos niños se sientan arropados por su pueblo. Dar la gracia y no me quiero olvidar del patrocinador oficial de Ilvira Motor, porque muchas veces, bueno, pues si los patrocinadores pocas veces se pudieran llegar a lograr estas metas. Así que desearles toda la suerte del mundo, que se esfuercen, que vamos a estar con ellos. Les hemos entregado la bandera de Motril, lo más preciado que tiene un pueblo, que la luzcan con orgullo. Y ya solo el hecho de haber llegado a esta fase ya tiene un premio para ellos y para la ciudad. Estoy contento por todos, la verdad, han trabajado hace un año duro, como bien ha dicho Edu, pero muy contentos porque desde primera hora han sido todos comprometidos. A pesar de las lesiones, pues se han levantado y han tenido una cabeza y hasta habíamos hecho una gran temporada. Muy contentos y ahora a disfrutar el campeonato de España, pase lo que pase. ¿Cómo lo has planteado estas citas? Yo veo que tenemos muchas posibilidades de ganar, la verdad, porque están trabajando duro durante esta semana y a ver qué hacen estos niños. Y llamamos a todo el mundo para que venga a vernos, que un espectáculo de fútbol sala como este no se ve todos los días. Tenemos una gran cantera del fútbol sala y tenemos que explotarla y eso es síntoma de un buen trabajo hecho por el Club Mutragil, junto con Francis, que no podemos, ¿qué vamos a decir de Francis? Un apasionado del fútbol y del fútbol sala y por tanto animar a todos los motrileños a que llenen el estadio para poder animar a estos niños que, bueno, ya he escuchado, que tienen muchísimas posibilidades de ganar, pero creo que siempre ese empujón del público hace que ese poquito que te falta puedas conseguirlo, pasar esta ronda e intentar ya, contra los mejores de España, en la siguiente ronda, pues ser campeones de España y sería ya un orgullo para todos los motrileños. ¡Gracias! Tenemos que apuntar también que el Club Escalate Motril, en un acto celebrado en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad, puso punto y final a la temporada en un acto de entrega de premio y reconocimiento al más de un centenar de participantes que han tenido la oportunidad de intervenir a lo largo de este año deportivo, por lo que su monitor Antonio Merlo se mostraba satisfecho y contento con la evolución que está teniendo este deporte. Pues sí, la verdad que estamos súper contentos por la progresión que tiene la escuela. Recuerda que nosotros empezamos en 2012, empezamos con tres niños y tenemos más de 100 niños ya en la escuela y la verdad que súper motivados y disfrutando a tope, como podéis estar viendo. ¿Cuál es el secreto? Pues bueno, yo creo que al final es que se convierte en algo muy lúdico. Al venir a escalar aquí, sobre todo en la zona de bloque, los niños enganchan bastante y bueno, hacen grupos y se lo pasan bien. Estamos viendo que cada vez se incorporan más pequeñitos. Sí, sí, esto es piramidal. En la base hay muchos niños, luego va mermando un pelín, pero abajo en la base del todo hay un montón de niños. El problema es que si sigues incorporando gente, esto cada vez se te va a quedar más pequeño y vas a necesitar más manos para poder llevarlo hacia adelante. Pues sí, ya veis que estamos a pura edad, hemos tenido que traer gente y sí, hace falta, como ya hemos dicho otras veces, pues la escuela crece y la instalación tiene que crecer al ritmo de la escuela y hay cosillas que nos hacen falta, pero vamos, estamos en ello, estamos en ello. Y hoy habéis querido dar un reconocimiento al trabajo de todo un año a todos los chavales que han participado. Chavales y chavalas, porque ya hay tantos chicos como chicas. Sí, sí, hay muchas niñas, además las niñas escalan muy bien ya con naturaleza, son muy técnicas y se van muy bien escalando. Y sí, básicamente la actividad de hoy no es una competición en sí, es estar un rato todos juntos probando bloques y luego al final les daremos un diplomilla como reconocimiento al trabajo de toda la temporada. ¿Y el hecho de ser un deporte olímpico ayuda o no? Sí ayuda, lógicamente ayuda. A lo mejor a nivel de escuela no se nota tanto, pero institucionalmente sí que se nota. Las cosas se van moviendo más, están surgiendo más rocódromos y ahora cuando tocan las puertas te miran de otra forma, no es como antes. Antonio, además estamos viendo que el club como club ya está teniendo buenos resultados a nivel nacional y a nivel andaluz, que estáis saliendo mucho más. Sí, sí, hemos reactivado el tema de competición que lo teníamos un poco parado entre la pandemia y otras cosillas que teníamos y hemos empezado otra vez a acudir a las competiciones y la perspectiva del año que viene ya es hacer equipos de competición desde las categorías de base y un poquito asentando más el mundo competitivo. Bueno, pues recuerda dónde tiene que venir la gente que quiera practicar este deporte. Pues nada, el rocódromo está aquí en el pabellón de deportes de Motril y contactar conmigo, que soy el director de la escuela o aquí directamente en el área. Me llamo Daniel Carrascoza Estevez. Me has dicho que tenías muchas ganas de salir en la tele. Sí, porque me resulta muy bien, además porque salgo en la tele de mi ciudad, Motril, y bueno, estoy muy emocionado y estoy aquí escalando porque me gusta, es un poco difícil, pero está guay. ¿Y por qué es difícil hacer la escalada? Depende del sitio. Hay algunos bloques por allí que son difíciles porque directamente, pues, como es de los triángulos negros, tiene que tener mucho nivel. Hombre, a mí me parece difícil, pero a algunos otros sí les parecerá fácil, pero es muy divertido. ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, llevo desde octubre, soy nuevo. Llevo muy poco. ¿Y por qué empezaste a hacer escalada? Eh, porque quería, porque me gusta, dije, pues mira, voy a probar escalada. Pero tiene que ser muy difícil, ¿no? Eh, bueno, depende como, hombre, depende. Si estás muy bien en fuerza física, pues vale, está bien. Y también, pues, depende, es que depende del bloque, porque si uno es muy difícil para ti, pues, te va a costar, si eres nuevo. Todo depende también del tiempo que lleves de adiestramiento en esa zona, ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo, ese verde, lo han puesto hoy nuevo, pero es muy fácil para mí, porque es increíblemente fácil, y, pues, me lo he hecho a la primera, como habéis visto. ¿En qué colegio estás? En Francisco Mejía. ¿Y allí hay más gente haciendo escalada? No, le he preguntado a toda mi clase, ¿queréis apuntar? Y me han dicho que no, porque es aburrido, o da miedo estar en las cuevas, yo como... ¿Y a ti eso no te presenta problema? No, hasta escalas en roca, dos veces, y es súper guay. ¿Y qué es más bonito, en roca o aquí en el rocodromo? Eh, depende. Yo creo que en roca, porque está en la naturaleza, no hay peras a ellas predeterminadas, sino que las ponen directamente, sino que tú te las inventas. ¿Y de tu familia hay más gente haciendo escalada? Eh, no. Pero aquí hay gente, como ellos dos, que el de la camiseta roja, que es mi hermano, pues se va a apuntar. Bueno, pues, haz una invitación a la gente para que se apunte. Eh, vale. ¿Os gustaría estar muy alto? Pues no dudéis en apuntarse a Escalate, en el pabellón municipal de Motril. Está muy guay, y os lo digo en serio, que a mí me encanta. Bueno, pues muchas gracias. De nada. En primer lugar, ¿cómo te llamas? Martina. ¿Qué más? Garaluz Rodríguez. Martina Garaluz, haciendo escalada. ¿Cuánto tiempo llevas? Eh, seis años. Te he visto que lo haces francamente bien. ¿Es complicado? Mmm, depende. ¿De qué? Pues, de los pies, de las manos, porque si no colocas bien los pies, te puedes caer fácilmente. ¿Y por qué la escalada? No sé, un deporte diferente. ¿Haces alguna actividad deportiva más aparte de escalada? No. ¿Te gustaría hacer otro deporte? Sí. ¿Y qué prefieres, el rocódromo o hacerlo en el exterior en roca? Eh, me gusta más el rocódromo. ¿Por ser más seguro, tal vez? No. ¿Y entonces? Porque, pues, cada día va cambiando el bloque y eso. En roca también hay escalas, pero, pues, hay más plantas y eso, te puedes pinchar, hay bichos. Cada vez se incorpora más gente a este deporte. Cuando tú llegaste, seguro que había muy poquita gente. No me acuerdo muy bien, pero, no, o sea, había gente, sobre todo niños pequeños. Y luego, cuando van pasando los años, ya de más categorías y eso, ya no hay tanto. Bueno, pues, que sigas practicando la escalada, que lo hagas las mil maravillas y que disfrutes, sobre todo. Gracias. En primer lugar, dime tu nombre. Daniela. ¿Cuántos años tienes, Daniela? Siete. Siete y ya has participado en competiciones y estás de forma asidua aquí en el rocódromo. Sí. ¿Por qué te gusta el rocódromo? Porque me gusta mucha escala. ¿Y es difícil? No. Viéndote a ti resulta muy fácil, ¿eh? Sí. Pero si yo lo intento, por ejemplo, o tu madre o tu padre lo intentan, a lo mejor les resulta más complicado, ¿no? Sí. ¿Qué le puedes decir a la gente que, sobre todo a los chicos y chicas de tu edad, que vengan? A escalar conmigo. Que vengan a escalar contigo. ¿Vienes todos los días? La martes y los jueves. ¿Y en qué colegio estás? En el Francisco Mejías. ¿Y en el Francisco Mejías tú le dices a la gente que viene a hacer escalada? Sí. ¿Y qué te dicen? Que van a venir y una amiga viene conmigo. Una amiga, tú, viene contigo. Pero te dirán, oye, que es muy difícil, que si te caes... Pero no pasa nada si te caes, porque tienes los colchones. Sí. Entonces no le hacemos daño. No, le hacemos daño. Bueno, pues muchas gracias y que sigas practicando el deporte. ¡Gracias! 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 Un reportaje que ustedes en el programa de Todo Deporte del lunes, en nuestro programa especial, tendrán oportunidad de ver ampliamente con sus protagonistas. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden, van a tener más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora aquí en la Radio Televisión Municipal Motireña.